Y bueno, precisamente una librería en París también está llamando la atención sobre la importancia del distanciamiento social. Pero aquí están usando en vez de robots, osos de peluche. Los cargan, los colocan en sillas separadas por tres pies de distancias, una de la otra, aunque en realidad esa es la mitad de la distancia recomendada. Pero los clientes dicen que captan el mensaje y que además los osos son tiernos y agradables y que les saca una sonrisa en estos días en que es tan importante sonreír. Así que Mirka, te voy a sentar un oso de esos allá en el sofá del Rojo Vivo.